Cuando chamaquito mantenía al dedo en el gatillo El regulero del corillo, listo el martillo Un segundo wayneful, siempre en el bolsillo Muchos escogieron el camino, el laberinto sin pasillo R15 en mi espalda por si contraataca Enredo y con el laca Un peine caraco por si acá Un manu que no maque, ese fecalete saca Porque la envidia visita lo más que tiene en plata No hables de sobrevivirte Ni sabes cómo se siente estar acompañado Durmiendo junto con la muerte Le digo a la gente, sigo en el presente Porque nunca falta un familiar que ore firmemente Real lo que te cuento, difícil el momento Hay de aquellos que han querido y deseado haberme muerto Son aquellos los que están debajo del pavimento Reconozco que fue Dios que me cuido en aquellos tiempos No escondí vivir así Mi vida no ha sido fácil Pero vivo agradecido Reconozco que fue Dios que estoy vivo No escondí vivir así Mi vida no ha sido fácil Pero vivo agradecido Reconozco que fue Dios que estoy vivo Juega vivo Juega vivo Juega vivo Juega vivo Con la misericordia de Dios es que yo sigo vivo Juega vivo Juega vivo Juega vivo Juega vivo Por la misericordia de Dios es que yo sigo vivo Pueden tener fondo a casi cuarenta mujeres Que están duras Carros que representan millones de dólares En sus cuentas Pero no da la gracia Es el Dios que no sostenta Juega vivo Juega vivo Con la misericordia de Dios yo sigo vivo Juega vivo, juega vivo Con la misericordia de Dios que sigo vivo Enemigos yo he tenido unos cuantos Me han jurado si te veo yo te mato Me han tirado hasta los brujos y sus santos Pero Cristo me protege con su manto Enemigos yo he tenido unos cuantos Me han jurado si te veo yo te mato Me han tirado hasta los brujos y sus santos Pero Cristo me protege con su manto Me escondí vivir así Mi vida no ha sido fácil Pero vivo agradecido Reconoce que por Dios estoy vivo Me escondí vivir así Mi vida no ha sido fácil Pero vivo agradecido Reconoce que por Dios estoy vivo La leyenda es el polacar El polacar Yo Abicamboya ¡Gracias por ver el video!